Hola a todos, gracias por acompañarnos. Un abrazo caluroso desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, un nuevo día, un nuevo encuentro, un nuevo amanecer con ustedes aquí en Con Bolívar. Gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir estos mensajes que día a día le pasamos tanto en la mañana como en la tarde en TVNCTV. Somos una plataforma de periodismo independiente que el único objetivo que persigue es buscar las informaciones, deglosarlas y poderla brindar a ustedes para que tengan una idea de lo que viene pasando en nuestro país. Tópicos de diferentes índoles que venimos analizando y que les sirven a ustedes como punto de partida para tener una idea de los acontecimientos tanto sociales, políticos, económicos, culturales que afectan a nuestra amada República Dominicana. Recuérdense de mandar el mensaje a los amigos, decirles que se suscriban y que le den a la campanita porque es de la única manera que nosotros podremos mantenerlo al tanto cada vez que hagamos una emisión o que subamos un documento sonoro visual. Ustedes puedan recibirlo audiovisual en este caso y más que eso que nos ayudan con sus sugerencias a seguir investigando temas que podamos teglosar. Aparte también de una serie de documentos documentales que estamos subiendo esporádicamente para orientar mejor a nuestra población. Hoy les traigo un tema escrito por el profesor Héctor Rodríguez Cruz que él titula cultura de paz desde los municipios. Vamos a abordar este tema, vamos a hacer algunas pinceladas en el trayecto de lo que vayamos exponiendo del profesor cruz para que ustedes puedan tener una idea de el análisis que nos envía Héctor Rodríguez Cruz, cultura de paz desde los municipios, dice el profesor Cruz. Los gobiernos municipales deben tener una mayor incidencia en la reducción de violencia y el fomento de una cultura de paz. En este sentido deben contemplar entre sus prioridades el fomento de la negociación comunitaria municipal como una estrategia idónea para asumir estos retos. Desde los ayuntamientos se deben crear los mecanismos para la mejora de la convivencia pacífica, la prevención y reducción de la violencia y el fomento de una cultura de paz en su territorio. Para lograr este propósito los ayuntamientos en el marco de la legislación que los rige deberán considerar la organización del servicio municipal de mediación y convivencia ciudadana pudiendo comenzar sus implementaciones por las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias existentes cuyo empoderamiento debería ir acompañado de una sensibilización y una labor educativa. Una de las principales herramientas efectivas de este servicio es la mediación considerada como un proceso en el que las partes en disputa gestionan y resuelven sus conflictos a través de un diálogo pacífico el cual es conducido por un mediador de la misma comunidad. La mediación representa una oportunidad para escuchar y ser escuchado en un clima armónico, respectuoso y pacífico. Además, reduce el antagonismo y el enfrentamiento y facilita la comunicación para la construcción de acuerdos entre las partes. Procura mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar las relaciones interpersonales, la comunicación y la convivencia pacífica en su entorno. Para que la mediación tenga los resultados esperados, se hace necesario concienciar a la sociedad sobre las ventajas de la mediación comunitaria como instrumento de mejora de la convivencia, reflexionar sobre la formación específica de los mediadores, empoderar a los ciudadanos mediante herramientas que fomenten y fortalezcan la cultura, la cultura del acuerdo y establecer protocolos de actuación para resolver los conflictos y las disputas vecinales. La mediación comunitaria es un procedimiento de gestión de conflictos. Comienza por creación de un clima de convivencia pacífica que hace posible el que las partes en disputa puedan arribar a una solución por mutuo acuerdo, sin convertirse en adversario y compartiendo las soluciones posibles propuestas por las mismas partes. La mediación puede considerarse también como un proceso que enfatiza el futuro de las relaciones y de la convivencia pacífica, ofreciendo a las partes un espacio protegido, participativo y confidencial en el que las personas tienen la seguridad de que serán escuchadas, preservando su dignidad, sus derechos, su consideración social y garantizando que sean ellas las que descubran y controlen las soluciones pertinentes y que, de la misma manera, sean capaces de generar sus acuerdos y compromisos, requiriendo para ello una o varias sesiones. Los medidores o los mediadores juegan un papel muy importante en el proceso de mediación. Su función principal consiste en habilitar el diálogo y la conversación. Particularmente, los mediadores comunitarios se dedican a fortalecer los lazos sociales y a propiciar el diálogo mediante vínculos surgidos de la cercanía, la convivencia y la vecindad. La mediación ahorra tiempo y dinero y evita la judicialización innecesaria. Es absolutamente voluntaria, de la misma manera que las partes acuerdan participar libremente en la mediación. También pueden retirarse cuando lo consideren, aunque debe formar parte de la responsabilidad y la habilidad del mediador el mantener motivadas a las partes para que permanezcan en el proceso y logren llegar a un acuerdo que les satisfaga. La persona mediadora no toma partidos a favor de ninguna de las partes y propone soluciones. Las estimulas. Es imparcial, es discreta y confidencial. El proceso de mediación tiene como principio básico la confidencialidad. La persona mediadora procurará garantizar marco de seguridad y respeto a los participantes. Vamos a unas elecciones. Vamos a escoger alcaldes y vamos a escoger regidores. Esto nos obliga a observar en todas las parcelas políticas que hay en nuestras comunidades a quienes debemos escoger y el por qué. Tener claro el por qué usted va a emitir un voto ahora en febrero a favor de un alcalde o a favor de un regidor. Ese voto va a determinar cuál va a ser el destino futuro de su comunidad, de su barrio, de su entorno, como dice el profesor Cruz. Entonces, este ver de nosotros comenzar a orientar a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros amigos de cómo debe ser el voto para escoger al alcalde y para escoger a los regidores. Recuérdense que este no debe ser un voto por amiguismo, sino un voto por conciencia, un voto por el colectivo, un voto que cuando usted vaya a votar por un alcalde, usted sepa que ese alcalde va a hacer el trabajo y no va a ser un muñeco de trapo que está en el ayuntamiento solamente esperando un cheque. Y mientras eso sucede, la comunidad se llena de basura, la comunidad se llena de hierba, la comunidad se llena de delincuencia, no hay cunetas, no hay bacheo, no hay recogida de basura. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en consideración porque los años que han transcurrido lo han demostrado que la mayoría de los políticos dominicanos no están interesados en resolver los problemas del país. No les interesa para nada. Lo que hay es un interés marcado en buscar dinero a como dé lugar, en nombrar a gente como botellas, que es lo único que hacen los funcionarios y los estamentos del gobierno, incluyendo los ayuntamientos. Las salas capitulares deben ser abordadas por el ciudadano cuando se llama a reuniones del gabinete municipal. Entonces, usted tiene que ir a los ayuntamientos a escuchar lo que están discutiendo los alcaldes, lo que están discutiendo los regidores, ver lo que va a acontecer en su comunidad, tener conocimiento, información. El que domina la información lo domina todo. Si a los dominicanos nos ha ido tan mal es precisamente porque no nos educamos, porque no nos orientamos, porque no nos informamos, porque para nosotros es más importante radiobemba. Y el repetir como el papagayo todo lo que escuchan sin saber realmente cuál es la verdad y cuál es la realidad. Nosotros tenemos que cambiar. El momento que está viviendo la humanidad y el momento que está viviendo en particular la República Dominicana nos obliga a mantenernos informados de la A a la Z, de todo cuanto acontece, pero también nos obliga a asumir responsabilidades de cara a los funcionarios que nos han de representar en nuestras comunidades. Vamos a elecciones en febrero para elegir alcaldes y regidores, pero vamos en mayo también a elecciones para elegir al presidente de la República y a otros dignatarios del tren gubernamental. Y tenemos que aplicar el principio de la observación y de la escogencia meticulosa. Vamos a hacer una cirugía y el bisturí que vamos a aplicar no puede fallar porque tiene que escogerse lo mejor de cada una de nuestras comunidades, lo mejor que esté terciando dentro del proceso político para elegir a los candidatos. No se dejen llevar de cuentos de caminos, no se dejen llevar de palabras bonitas, de palabras huecas, de cajas, de resonancias que a la hora de la verdad solamente llegan a nuestros barrios y a nuestras comunidades a buscar el voto y luego del voto uno ni lo ve, ni lo ve. Entonces ustedes tienen que comenzar a darse a respetar en sus comunidades, a escoger a lo mejor y a mantenerse informado de lo que esos funcionarios vienen haciendo en favor del colectivo. Creo que es oportuno todo lo que hemos visto y todo lo que hemos estado escuchando y ya es hora de que el dominicano asuma su rol y asuma su conciencia para escoger a verdaderos funcionarios y poder salir del atolladero donde nos metió Jorge Blanco, donde nos metió Hipólito Mejía, donde nos metió Leónel Fernández, donde nos metió Danilo Medina, donde nos metió todo el conglomerado político porque muchos dicen yo no soy, no he sido gobierno, yo a mí no se me puede acusar. No, ustedes también han participado del latrocinio, han participado de la cogioca, han participado de la abonanza y han participado de la corrupción del gobierno. Es por eso que nosotros planteamos que es estúpido cuando se dice que el PRM no ha sido gobierno, que Abinader no ha sido gobierno. Si hay un funcionario que se ha beneficiado sin tener una escogencia de voto es precisamente Luis Abinader, porque ha sido favorecido. Y si usted se va a buscar información de Abinader, va a ver sus empresas ocupando posiciones de primer orden. Por favor, es políticos. Y si quieren ver lo que le digo, observen, yo lo invito a que ustedes cojan todo el material seis meses atrás hacia acá, desde junio, desde el mes de junio del 2019 hasta el mes de enero 31 del 2020. Y vayan a ver cuántas veces Luis Abinader ha enfrentado con virulencia como oposición a Danilo Medina. Cuántas veces ha hablado de corrupción en su máxima expresión. Cuántas veces Luis Abinader le ha enmendado la plana al gobierno, a la Cámara de Diputados. Incluso el último préstamo que se hizo fue con el aval de los diputados del PRM. ¿Por qué? Son cáscara del mismo hueso, del mismo palo. Solamente observen que el PLD, el PRD y el PRM son hijos del mismo padre. Digamos que los PRMistas son nietos del profesor Juan Bosch, pero están cortados con la misma tijera y tienen la misma dimensión de pensamiento. No hay nada que buscar en esa gente. Entonces hay que dividir el voto a como dé lugar. Hay que dividir el voto en la municipal y hay que dividir el voto en la nacional, cogiendo lo mejor de cada grupo para crear un arco iris de partidos y que esto permita el que no haya tanta corruptela como la que hemos venido viviendo en los últimos 20 o 25 años. Es un tiempo de cambio y se lo he dicho, pero es un tiempo de orientar. No es tiempo de lamentos. Sabemos lo que está pasando y si nos quedamos dormidos se quedarán ahí los ladrones. Es una cuestión de inspiración, es una cuestión de conceptos, es una cuestión de patriotismo, es una cuestión de decisión, de valentía, de coraje, de ser armónico con las ideas. Es verdad que el país anda mal, pero si nosotros no quedamos dormidos se pondrá peor. Entonces tenemos todos los que tenemos un poco más de conciencia que comenzar a orientar. El trabajo es arduo, el trabajo es tedioso, pero hay que hacerlo. No lo demostró Japón. No lo demostraron esos chinitos cuando Hiroshima y Nagasaki se levantaron. ¿Y quiénes son los japoneses hoy? No lo demostró Vietnam. ¿Y quiénes son los vietnamistas hoy? No lo demostró Panamá. No lo demostró Cuba, si se quiere, que con todo y que están en una dictadura han podido sobrevivir dentro de la miseria. Nosotros no podemos caer en un hueco. No podemos profundizar el hoyo en el que nos ha metido el PLD. Para eso tenemos que tomar conciencia y tenemos que despertar. Despertar de una vez y por todas. No se cansen. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y todos podemos salvar el país que tanto nos necesita y que realmente es lo que nos pertenece. Porque como le he dicho en otras oportunidades, se llama la patria no por grande, sino por buena. De ustedes depende si lo sacamos o nos jodemos. Hasta nuestro próximo comentario. Dios con todos. Hasta entonces. Bye bye.